Hey manito, esto no es jugando, se cree musico ni cría el nerón, la rabia del mambo, quieren brillar, esto es demagogo Mal acompañado, prefiero andar yo solo, quieren brillar, esto es demagogo El balón muy paquetero, lo dejamos solo, la diferencia de ti a mi es Soy alto como pimo, blanco como racista, malo como el diablo, nadie que me resista Y si hago una masacre, no dejo ningún rastro, me guillo de cabrón como si fuera Fidel Castro No soy un comunista, yo soy dominicano, para ti yo soy tu dueño y para mi tu eres mi esclavo Y si te me dobla, te lo clamo, que si te me dobla, te lo clavamos Le dimos hilo, no son de na', quieren brillar y no los guapos ni a sonar Le dimos hilo, no son de na', quieren brillar y no los guapos ni a sonar Si no, jugando quedamos, quieren brillar, esto es demagogo Mal acompañado, prefiero andar yo solo, quieren brillar, esto es demagogo El balón muy paquetero, lo dejamos solo Por meterte te damos funeraria, ando con el Onicree, ando con la rabia Gente sicaria, cuenta bancaria, si te metes te damos funeraria Estoy con el Balbu, el poderoso, tu quieres brillar, tu eres un envidioso Nosotros tenemos la vaca, gastamos la vaca y tu siempre la maca Le dimos hilo, no son de na', quieren brillar y no los guapos ni a sonar Le dimos hilo, no son de na', quieren brillar y no los guapos ni a sonar Levanta la mano si tu eres de barrio, la gente dura, que lo guapte Oye, este hotel de nosotros tiene siete estrellas, no cinco, no cinco Oíste, volviste a mi calizo, hazme ya Ven, te vas a estar montando lo que no es Onicree, el Nerón, la rabia del mambo Quieren brillar, esto es demagogo A mala campaña, vos prefiero andar yo solo Quieren brillar, esto es demagogo El balón muy paquetero, los dejamos solo Oye, JQ, mándame en la remesa La jefa record, mándame en la remesa La gente bacana, mándenme en la remesa DJ Vivaldi, Brailin, que lo que La gente de uno, cocodrilo, Joshua Sube a la tarima, Secret Music Onicreeze el Duda, la manada del Chibao Ariel Smith, Pautalo, DJ Goldi, el ingeniero musical Nombo, Robin Music, Shiny, Titi Duba Elby Music, el combo de los 15, la familia musical DJ Lobo, DJ L-Sensation Ay, me loco a... What's up? 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 Gracias.